Usted tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Trump muy brevemente. ¿Qué fue lo que usted le dijo? Y quisiera que nos comentara, alcaldesa, sobre los que creen que usted está criticando al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos porque se quiere lanzar como gobernadora. Bueno, número uno, lo que yo le dije, presidente, esto es sobre salvar vidas, no es sobre política. Y número dos, los que dicen eso son los que tienen la óptica más miope y que hacen todo con un cálculo político. Mira, el único cálculo que yo hago es un cálculo humano. El que empiece a hablar de situaciones políticas en este momento, yo he apoyado y no he dicho una sola palabra negativa del gobernador de Puerto Rico. He apoyado las decisiones que ha tomado y él sabe que tiene en mí una colaboradora incansable, aunque tenemos visiones diferentes de la vida. He tomado con mucha responsabilidad la oportunidad que he tenido de hablar con los medios de Estados Unidos y medios internacionales porque sé que lo que es importante es salvar vidas. Así que yo no me distraigo por aquellos que quieren cambiar el discurso y ocultar el fracaso hablando de situaciones políticas. Aquí estamos hablando de vida o muerte. Aquí estamos hablando del respeto y del imperativo moral que hay que tener con este pueblo caribeño, latinoamericano, borincano, donde viven 3.5 millones de ciudadanos norteamericanos. Alcaldesa, termino con algo muchísimo más personal. ¿Nos explica por qué está usando esa camisa? ¿Nasti significa...? ¿Qué significa para usted? Bueno, una de las expresiones que utilizó el presidente sobre mí fue que... I was a nasty mayor, ¿verdad? Cuando a uno le molesta que alguien reclame agua para beber, medicinas para el enfermo y comida para el hambriento, uno tiene problemas mucho más profundos de los que podemos explicar en una entrevista. Lo que es verdaderamente nasty es que se le dé la espalda al pueblo puertorriqueño.